Polémica está generando en Chiapas la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de la marca Pfizer a personas de más de 50 años ante la escasez de esta. En el macrocentro de vacunación en Cañahueca, en Tuxtla Gutiérrez, personas han llegado para recibir el biológico y las están regresando. Una de ellas, doña Arminda León González, declaró alerta a Chiapas que viajó de una clínica en Nocosocuautla a Tuxtla porque le informaron que en la capital era seguro que hallaría la dosis. Visiblemente molesta, Arminda León mostró su comprobante de vacunación, donde se aprecia que fue vacunada el 19 de mayo. Desde el día en que le aplicaron la primera dosis, han pasado 64 días. La Organización Mundial de la Salud ha precisado que entre la primera y segunda dosis de la marca Pfizer debe haber un periodo de 42 días. Coita y de Coita me mandan para acá, que aquí lo están haciendo. Vengo ahorita yo pagando pasaje, perdí mi día y mi trabajo. Y sucede que no hay, entonces no se vale que hagan eso. Que informen en los medios de comunicación, no hay, no hay. ¿A cuánta gente hay? Ahí está yo, perdí mi día y mi trabajo, gastando pasaje. Gasté pasaje del colectivo de mi casa al hospital de Coita, de Coita para acá. Y con que no hay, no se vale, no se vale que hagan eso. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.